Buenos días, buenos días Yo sigo en cama Ya estamos en Nápoles Como siempre, nunca nos toca Mirando para la ciudad Mirando para el mar siempre El plan de hoy es bajar en Nápoles Hoy se me cansa el brazo Vamos a empezar el super día El de hoy Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no sabemos por dónde se sale Aquí pone salida, tío Tiene que ser por aquí Todos los pasillos son iguales Ya estamos, nos hemos metido antes por una calle un poco En la policía municipal Bueno, mirad, esto es acojonante Esta ciudad parece un chiste Me están cantando Pero no hay una mujer por la calle O sea, están todos tíos tirados En la acera En la calle, sentados Conducen, que yo Para cruzar, no tengo miedo Pero es que aquí lo estoy pasando fatal Veo un paso de peatones y me acojono Yo no cruzo, eh Mira, 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 tío Tío Vale, ahora, ven, ven Vamos Hemos llegado a lo que es el centro Bueno, en el mapa Hemos visto que es el centro Que al final tuvimos que usar Un wifi de una estación de tren Para mirar el Google Maps Y da como os cuento Hemos visto una detención O sea, la única calle que conocíamos Han detenido a uno nuestra cara Yo le dije a Mary Mary, Mary, vámonos Pero claro, no teníamos a dónde irnos Porque solo conocemos esa calle Y nada, lo han detenido Y se lo han llevado Y el hombre se descojonaba Eso es lo gracioso Se partía Se partía el culo Yo no soy miedosa Pero... A mí me acojono Y ahora estamos en una calle Que flipáis O sea, es preciosa Es una calle recta Y como con cuesta Y va a dar a una basílica Parece ser No sé Yo lo que tengo claro Es que quiero subir allá arriba Y me quiero comprar pasta Para llevar a Coruña de vuelta Y un helado Que... ¡Uf! Qué pinta tenían los helados Y mira los italianos Y mira los italianos ¡Uf! Da gusto verlos Una maravilla, chicos De verdad Dejamos Nápoles Nos vamos al barco ya Estoy muerta Y yo ¿Qué cansadís? Hemos visto Pues mira Parte del centro Es muy bonito O sea, me ha enamorado Yo estuve una vez ya aquí Y no me bajé Porque me daba miedo Y me arrepiento, ¿eh? Porque me ha encantado Súper bonito Nos vamos al barco Hemos comprado pasta Y nada más Que ya nos vamos para el barco A comer más Nos vamos De Nápoles Estamos tomándonos nuestro cafecito Y es muy bueno 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 ¿Desde cuándo lo grabo? ¿Desde que llegamos? No Yo qué sé Mira, estuvimos por la tarde en la piscina Luego empezó a hacer fresco Nos vinimos a la habitación Miento Sí que grabé Sí que grabé Sí que grabé Cuando dije que íbamos a por un café Ah, sí O no grabé O fue para Snapchat Bueno, el caso Íbamos a ir a por un café Y acabamos con un plato lleno de comida en la habitación Y ya habíamos ido antes de ir a la piscina porque Carlota me obligó Uy, nena Estamos mal Estamos mal porque acabamos de venir de cenar Cuatro platos cada una más postre Nos pedimos cuatro platos Y no son cuatro platos No, nos pedimos Roast beef con espárragos y no sé qué Vale, ese plato era pequeño Espaguetis Boloñesa Risotto Risotto de gambas Costilla de buey Con no sé qué salsa Y de postre Una tarta de manzana De no sé qué rollo Bueno, en fin Que estamos Y habíamos ido Desayunamos Ve y con tortitas Todo eso Volvimos de la excursión Íbamos a ir a la piscina Nos comimos un helado Nos comimos un helado en Nápoles Íbamos a ir a la piscina Y esta se empeñó en ir al buffet Acabamos comiendo un plato enorme Con 20.000 cosas cada una Antes de irnos Íbamos a por un café Y yo me cogí una hamburguesa Patatas Vamos Y luego fuimos a cenar Cuatro platos y postre Y yo es que ya no puedo con mi vida Son Es que me pesa el estómago Van a ser las 12 de la noche O sea, abre ahora la discoteca Dos horas No más Recordadlo Y estamos aquí haciendo una paradita obligatoria No puedo más Yo voy a reventar No, mañana se acabó O sea, no puedo desayunar El domingo no se acaban con grúa de aquí No puedo desayunar tanto Es que no puedo Es que es el plan Yo siento estos vlogs Pero es que no estamos haciendo nada Que no sea comer Que no sea comer En plan, yo la verdad es que pensé que estos vlogs Iban a ser más interesantes Pero A ver, es que no podemos estar todo el rato grabando Claro, estamos en la ciudad Yo vengo de vacaciones Realmente Si viniera a grabar Pues sería otra cosa Pero vengo de vacaciones Y estar con la cámara todo el rato No está bien No es bien Así que bueno No sé por qué estoy contando todo esto Que nos vamos a ir a la discoteca Que hay fiesta flur A echar unos bailecillos Y a ver si están los dos italianos Que digo que no Que no Y aunque estoy Besado Como si no estuvieran Hola, buenos días Mira, después de una noche muy turbia De hecho tenemos un nuevo amigo Nos estamos yendo a Las Cinque Terre ¿Toni? ¿Toni? ¿Cinque? Es que es italiano Entonces nos lo hemos traído Porque así no lo enseña Y se habla él Porque nosotros no tenemos No, quiso venir él Pero ella nos dio una nochecita Una nochecita, Toni Que yo pensé que se llamaba Martín Porque le pregunté cómo se llamaba Y me dice Martín Y qué es lo que estaba bebiendo Y yo, no, no, preocupo Martín Nos enteramos y por la mañana Que se llamaba Toni ¿Qué es el vato Martín? Toni Y eso que La una de la tarde Comimos Estoy muerta de sueño Dormimos cuatro horas Ah, que me ha salvatado Martín Y su teléfono ¿Qué? Me ha salvatado Martín Ven Que te llaman Martín Ven Ah, buah, sí, es cierto En el teléfono lo guardé como Martín Martín Crucerobus Porque lo vas a llamar mucho, ¿no? Si no tiene Whatsapp No lo quiere para nada Bueno, el caso Que nos estamos yendo a las cinco Y es la excursión que más ganas teníamos de hacer Porque es la más guay Y nada, al final Al final aquí el amigo nos ha convencido para irnos en barco Y vamos a ver qué pedo me cojo Porque me voy a coger un mareo Que voy a flipar Es grandecillo Y luego volvemos en tren, creo En fin Bueno, no se va caballito Martín Martín me puede O sea, Martín Tony me puede llevar como quiera ¿Verdad, Tony? ¿Será? Será Será, será Venga Estamos en el primer pueblito de las Cinque Terre No sabemos cómo se llama Cuarto Flipáis, o sea, es súper bonito Y el tocado este se ha tirado desde la roca más alta Al agua con ropa Y ahora tenemos que subir al barco A ver si nos dejan subir Está jamado de la cabeza totalmente, lo juro Es lo que nos ha tocado Exacto Pero míralo, empapado y se está viendo El día ha derivado en estar los tres en la habitación bailando Hola Baila Baila Baila, como tú sabes Estamos aquí los tres A base de mojito Mojito Hicimos una fiesta, ¿verdad? Privada Fiesta privada Fiesta privada Ven aquí Ven Saluda Saluda Chao Saluda Ahí Hola Chao Arrivederci 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 Saluda Ad Salud Ad La Ra La